José Antonio Neme devastado por la noticia que nunca esperó anunciar. No puede ser. José Antonio Neme está atravesando un terrible momento personal. El periodista y conductor del matinal, Mucho Gusto, de Mega dio a conocer la partida de una de sus mascotas, algo que lo tiene derrumbado por completo. En su cuenta de Instagram, a través de un sentido vídeo, José Antonio Neme reveló el adiós de su perro Duque, a quien en varias oportunidades llevó al estudio del franjeado mañanero de Mega. Hoy día él partió después de 10 años maravillosos de haber estado en mi vida, dijo José Antonio Neme en el registro, donde mostró una fotografía de Duque cuando era un cachorro. En esa línea, el presentador José Antonio Neme manifestó que hizo público su pérdida porque su mascota también fue conocida y querida por sus seguidores. Él compartió con muchos de ustedes a través de la televisión, además de los libres y todo lo que expongo de mí, indicó. Visiblemente afectado, el rostro de Mega señaló, evidentemente, es un proceso muy doloroso que estoy tratando de administrar. Asimismo, agradeció a las miles de personas que siempre me preguntaban por él, que siempre le mandaban un beso o pedían que fuera al programa.